Abre María, por Dios bendito, aquí la conciencia jurídica del Consejo Nacional Electoral, a usted si le puedo decir que es Consejo Nacional Electoral, a otros por ahí con mucha franqueza les diría Conejo Nacional Electoral, porque yo no soy muy franco, pero sí soy muy franco en mis cosas también, como toca. Como corresponde, pero es un Consejo, un Consejo que está trabajando duro por la democracia de este país. Pero cuando hay gente como usted, es que esto también, usted sabe que desde las épocas de Rafael Reyes, con lo que se abría la corrupción electoral, como nos lo contaba el doctor Hipólito Incapié, ese gran periodista, cuando mandaron los votos de Santa Marta en un cajón lleno de Comegen, y aquí llegaron, aquí llegó el ripio. Aquí ha habido de todo, aquí ha habido de todo. Y aquí tenemos que repetir elecciones todavía en algunos casos. Pero cuando se tiene conciencia de lo que se hace, cuando se tiene transparencia, autoridad, cuando uno es la tercera generación de una familia de juristas como la suya, salamineños, del norte de Caldas, de mi provincia, yo soy de Neira, tanto en Salamina como en Neira, la inteligencia es maleza, doctor. ¿Usted sabe por qué lo dijo? Hay contadas, hay ovejas descarriadas. Por ahí está el sargento García, uno que oficia ahora como, el del zorro, que está oficiando ahora de ministro de defensa. Un hombre que se desempeña bien en el tema exterior, pero nos tiene enredados en La Habana. Un paisano suyo, muy querido de su familia, ¿no? ¿Pariente mío por lo García o por lo Echeverro? Yo no sé. Pero es un hombre inteligente y hay que reconocerlo. Sí, fue alumno del doctor Londoño Hoyos. Creo que se le olvidó muchas cosas, se le olvidaron muchas cosas de las que le enseñó el doctor Fernando Londoño al doctor, ¿cómo es que se llama? Al sargento García, ¿cómo es que se llama? Ministro de defensa, bueno, hasta se me olvidó el nombre. Pero hablemos del tema electoral. Ustedes tienen paralelo a ustedes la sección quinta del Consejo de Estado. Así es. ¿Cómo se hace una delimitación frente a esas dos, puede llamarse, a esos dos organismos? Porque unas cosas a veces dicen ustedes y otras dicen la sección quinta. Hombre, William, esa es una discusión interesante, una discusión que entre otras cosas retomamos nosotros el año pasado, porque esas funciones ya están delimitadas hoy en día. Lo que pasa es que después del acto legislativo 1 del 2009, el Consejo de Estado se quedó con la acción de nulidad electoral. Y todas las demás funciones inherentes al tema electoral quedaron en cabeza del Consejo Nacional Electoral. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es si se justifica esa duplicidad. ¿Vale la pena tener la sección quinta del Consejo de Estado solamente para la acción de nulidad y el Consejo Nacional Electoral para todo lo demás? No valdría más bien la pena tener un solo órgano, como en otros países, que de manera autónoma sea la cabeza de la organización electoral y que tenga las funciones del uno y del otro. Y esa es una discusión académica, por cierto interesante, que se ha venido adelantando en foros desde el año pasado con la ayuda del PNUD, que ha colaborado, digamos, facilitando esa discusión, invitando a académicos, invitando a los partidos políticos y a la ciudadanía en general a un foro para discutir eso. El Consejo Nacional Electoral tiene dos críticas importantes en lo que tiene que ver con su estructura. Una es esa, que es su justificación frente a la sección quinta del Consejo de Estado, y la otra es el origen político de los magistrados. ¿Y cuánto afecta la posible independencia de los magistrados el hecho de que su origen sea político, es decir, que sean postulados por los partidos políticos y elegidos por el Congreso de la República en plena? Entonces, sobre esos dos temas, que son temas neurálgicos, a los cuales además uno no tiene por qué tenerle miedo, son temas que vale la pena es debatir para ver si le podemos proponer al país una estructura y un origen diferentes que los que tienen hoy en día, algo con lo cual el país esté más de acuerdo y produzca mayor tranquilidad, tanto la estructura del Consejo como el origen de los magistrados. Es que hay una cosa que apareció en estos días, y tiene que ver con la doctora Marta Lucía Ramírez, porque en el Consejo Electoral se dice una cosa y el Consejo de Estado dice otra. Tristemente, William, no fue el único caso, el de la Convención Conservadora. Exactamente. El de los estatutos del Partido Liberal fue lo mismo, un fallo del Consejo de Estado del año pasado también. Sí. Y el caso del logo del Centro Democrático. Del doctor Álvaro Uribe. Tres sentencias del Consejo de Estado en las cuales decisiones del Consejo Nacional Electoral se caen por ilegales. Entonces, ¿cómo es la vaina? Es que por eso, porque cuando uno está metido en todo este cuento, uno sabe, y uno sabe a quién sienta aquí para preguntarle, porque yo estoy al pie de una persona que sabe, y se le dice, me quito el sombrero ante usted, porque usted no viene aquí a meterme mentira, ni a enredarme, ni yo voy a ser tan iluso de dejármelas meter de nadie, pero usted como es un hombre serio, y usted sabe qué es lo que está haciendo, y usted sabe qué es lo que dice, pues hombre, mejor para dónde que contar con la autoridad moral y política de su señoría, para que le expliquemos al país estas cosas. Esto lo, este programa queda en la nube, todo el mundo lo puede ver a la hora que quiera, porque queda el inscrutinio, usted además, usted además tiene, es académico, usted tiene alma de profesor, y es hijo de jurista, viene de cuna de jurista, pero antes de que digamos eso, ¿cómo es el origen de su afición al derecho? Cuénteme a ver. Al derecho. Al derecho, pues, al derecho, no al revés como se usa ahora, no al revés. Una gran pasión por las humanidades, William. A ver, pues. Una gran pasión por las humanidades que en determinado momento de la vida se mezclaron con los temas económicos y con los temas políticos. Con los temas económicos, estudié ciencias socioeconómicas también. ¿En la Javeriana? En la Javeriana también. Sí. O sea que usted es abogado economista. Hoy en día eso no existe, pero antes se llamaba así. Claro, con el padre Giraldo. Claro, en esa época. ¿De qué profesión es? Los últimos años de eso, el año 89. Ya. Las ciencias socioeconómicas, como estaba establecida en esa época, se acabaron creo que dos años después de haberme graduado. Pero tuve la fortuna, sí, de estudiarla. Eso ya no producía para ese entonces ese cartón de economía que producían en ese entonces. Porque ya estaba, digamos, no se podía permitir que se diera un posgrado en pregrado. Entonces, pero la generosidad de la Javeriana y del padre Giraldo mismo permitió que se siguieran dictando las clases. Así no produjera ningún título y yo tuve la fortuna de hacerlo completo. Gracias a esa generosidad, además. ¿Su papá, su abuelo, cómo le cuento? Mi abuelo fue profesor de la facultad, claro. Claro. Abogado javeriano y profesor de la facultad de una... ¿Y qué dictaba él? Dictaba una cosa que en esa época se llamaba instrumentos negociables. ¿Títulos valores? Hoy títulos valores. Correcto. Los famosos títulos valores. Esa es la cátedra de mi abuelo. Bueno, pues, hombre, lo que se veda no se hurta y de tal palo tal astilla. Y por eso uno invita a personas aquí de su responsabilidad y de su talante. Porque es que a uno le caen muchas dudas. Yo veo unas personas allá trabajando con capacidad, con ganas, con unos deseos inmensos de presentar buenos resultados. Y yo que... Yo soy perro canequero porque a mí me encanta averiguar cosas. Y entonces allá le montan la guerra a determinado magistrado a pretender hacerle la vida imposible. Por ejemplo, injustamente, quieren poner en la picota pública al presidente actual. Hoy estamos, hoy estamos, hoy enero de 2016, y le han hecho la vida imposible a un hombre dedicado también a la academia. Obviamente, también le gusta la manzanilla porque tampoco puede... Uno no puede ser ajeno a eso. Ustedes son hijos de la política, en el sentido estricto de la palabra. Bueno, pues yo no sé, William, si le gusta o no la manzanilla, pero sí le puedo decir que es un magistrado ejemplar. Exacto. Al que usted tiene que traer aquí y ponerle esta misma... Al doctor Camargo Asís. Pero por supuesto, pero por supuesto. Y es un hombre decente y un hombre honorable. Sin la más mínima duda. Un hombre a quien uno... Caballero sin tacha. Exactamente. A quien uno puede mirar a los ojos sin problema, pero cuando le quieren montar determinadas vainas ciertas, tribizas y lucenas, por Dios bendito, esto no es así. Para la gente hay que defenderla y hacerla respetar. Oiga, William, ¿qué pasaría Neira con el voto electrónico? ¿Por qué? ¿Usted cree que si el voto electrónico se implementa, cómo le iría el voto electrónico en el país? Ahí me da mucho miedo el voto electrónico. ¿Qué le tiene miedo el voto electrónico? Que es venezolanizar esto del todo ya, porque esto le mueven un botoncito a un aparato y enredan la vaina o quitan la luz. El voto electrónico lo suspendieron en Alemania. ¿Por qué? Usted sabe la confianza que ha generado en Colombia, el control biométrico. En los sitios donde se hace control biométrico para evitar la suplantación del elector, la gente va a votar más tranquila. Por eso fue que el Consejo Nacional Electoral pidió a la registraduría que para las elecciones el 25 de octubre hubiese control biométrico en todos los puestos del país. Eso produce tranquilidad, evita la suplantación del elector. Además, yo no sé si usted sepa, en Colombia los muertos ya no votan. Hace muchos años. Porque aquí llegó a votar, estando muerto, el doctor Alberto Yeres Camargo. Pero fíjese usted una cosa, Will, es muy importante. Desde que se promulgó la ley 1475, la depuración del censo es permanente. Entonces aquí una persona fallece, cualquiera que sean las circunstancias de ese fallecimiento. Y esa noticia hace que inmediatamente salga del censo electoral, en un plazo de días, semanas máximo. Colombia no hay muertos que voten. Y con las inscripciones de cédula que se hicieron para las elecciones del 25 de octubre, se pudo comprobar que trataron de inscribir muertos. Llegó fulano con la cédula de un muerto a inscribirlo. Todos esos muertos inscritos, antes de que las inscripciones llegaran al Consejo Nacional Electoral, ya la registraduría los había detectado y los había sacado de la inscripción. En Colombia los muertos no votan. Ya no. Desde el año 2011 para acá podemos decir que en Colombia los muertos no votan. ¿Del 2011 para acá? Sí, señor. Porque la depuración del censo es permanente. Permanente quiere decir todos los días. Esto, pues hombre, me da mucha, me prescura, me hace sentir. Sin duda. Tranquilo. Sin duda. Porque a veces vivimos, William, con los mitos. Entonces, si uno creció oyendo decir que en Colombia votan los muertos, entonces se queda con el cuento. Y es importante que la gente sepa que ha habido unos cambios y unos cambios muy importantes. Mire, William, yo le digo a usted, yo sé que usted es enemigo de la lucha que dimos contra la transhumancia el año pasado. Y eso se lo respeto. Pero quiero decirle, los resultados hablan por sí solos. A ver, pues, a ver, vamos al gran. Hablemos de Soledad. Hablemos de Buenaventura. Hablemos de Jumbo. Hablemos de Magangué. Y levantemos la enjalma. Bueno. A ver, ¿cómo está? Soledad. Soledad. 30 mil cédulas anuladas de una inscripción de 64 mil. Sí. Sin precedentes, William, en la historia de Soledad. ¿Sabe cuántos recursos se presentaron contra esas 30 mil cédulas anuladas? 31 recursos. 31. Eso no es ni el 0.002% del total de las inscritas. ¿Eso qué le dice a usted? Bueno. Básicamente lo que le dice es que esas inscripciones eran de personas que, en efecto, no residen en Soledad. En Magangué la gente dice que votaba a gatas. ¿Qué quiere decir a gatas? Pues a gatas. A gatas, dicen por ahí. A gatas. A ver, ímelo, Vargas. Pues vea usted que uno de los cargos en la apelación que hizo un ciudadano contra los escrutinios del departamento del Valle, que resolvió el Consejo Nacional Electoral, esas apelaciones apenas ayer, uno de esos cargos tenía que ver con transumancia. Y decía que la resolución misma, que había anulado la inscripción de cédulas, había sido desconocida y que personas que no estaban habilitadas para votar en Buga votaron. Pero no hay una sola prueba de que eso haya sido así. Como en casi todo el país, 120 municipios del país, más del 10% de los municipios del país, eligieron alcalde con una diferencia de menos de 100 votos, entre el primero y el segundo. Qué susto. Qué susto. Eso es lo que le dice a ustedes, faltaron los buses. Hubo municipios del país y la policía lo tiene entre sus registros, donde la ciudadanía salió a coger a piedra los buses. Porque una vez perdió una curul un tipo en Salamina, se llamaba Enrique Emilio Ángel Barco, en un debate electoral en la tierra de sus mayores, ante quienes me inclino reverente. Entonces le pregunté yo a Enrique Emilio, ¿viste? ¿Y vos por cuánto perdiste? Y no, yo perdí como por ser inodoros. Pues podemos decir que... Entonces los enemigos le dijeron, es que le faltaron los 100 a él. Pues aquí faltaron los buses, pero para bien de la democracia, William. Ah, bueno. Lo que hemos podido registrar en muchos de esos municipios, de los cuales yo le hablo, es que la gente dice, por fin, por fin, pudimos tener unas elecciones en las que no haya sido el número de buses el que haga la diferencia. Porque esos buses son de personas que no viven ahí. Y en Buenaventura, a uno como que le pican los... No solamente le pican a uno, sino que le pican el voto. A otros nos pican la lengua. Buenaventura, ¿qué? Porque ahora como que se demoran... En unas canoas llegan los votos, como a los 15 días. Le pregunté una vez a Chanda en Manizales, a un viejo muy querido que yo quiero mucho. Le dije, Chandita, ¿y vos qué? ¿Vos por quién votaste? Y no, tranquilo, William, que yo no he votado. Entre ocho, ¿qué día yo voto? Y ahí lo meten. Qué pecado de historia. Pero los corregimientos de Buenaventura, hay unos corregimientos en los cuales, en efecto... Que llegan en canoa, ¿no? Así es. Eso, llegan en lanchas custodiadas por la policía. El material electoral para que llegue a muchos sitios del país, y esto la gente no lo sabe, es un esfuerzo inmenso, tanto de la registraduría como de la fuerza pública, para llegar a todos los rincones donde tiene que llegar. Y en muchas ocasiones, como ocurrió con la triste masacre, de la que fueron víctimas unos héroes de la patria, que traían precisamente material electoral después del 25 de octubre. Muchas veces la fuerza pública y la registraduría se tienen que desplazar a unos sitios inhóspitos, pero es para llevar la democracia. Y tienen que hacerlo en chalupa, tienen que hacerlo en lanchas, tienen que hacerlo en helicóptero, en muchos casos valiéndose, por supuesto, de mulas y de otro tipo de semovientes para poder cargar el material electoral. De manera que el nuestro sigue siendo un país grande, donde la democracia tiene que llegar a todas partes. Ese tiene que ser el objetivo. Entonces, no importa cuál sea el tamaño de la población, o en este caso concreto, del corregimiento o de la vereda. Hasta allá tiene que llegar el Estado, porque esos ciudadanos tienen el mismo derecho a pronunciarse que los que viven a una cuadra de la Plaza Bolívar. Eso es la democracia. Porque es que resulta que el voto de ese ciudadano no cuenta tanto como el suyo o el mío. Esa es la gracia de la democracia. Bueno, y la gracia de la democracia, por ejemplo, a Luis Alfonso Hoyos en cierto momento perdió la curul, porque quemaron unas urnas por allá en Arboleda, Pensilvania. Arboleda, corregimiento de Pensilvania, le quemaron unas urnas allá a la guerrilla, encabezados por Carina. Entonces, se perdió la elección de Luis Alfonso Hoyos, hace muchos años. Ese sí que ha sido víctima de la democracia. Y cuando uno tiene ese comprobante y esas cosas, no hay ser humano que permita que ese proceso electoral allá se repita. Sí, y de hecho, una de las decisiones que tomó el Consejo Nacional Electoral en estos escrutinios, de los cuatro departamentos que llegaron a conocimiento del Consejo, uno de ellos fue el departamento del Meta. En Guamal se presentó esa situación a nivel municipal. Después del cierre de las cuatro de la tarde, y una vez ya se había contabilizado alcaldía y gobernación, se estaba haciendo el escrutinio de las dos corporaciones y vino una turba al puesto de votación de la cabecera municipal. Y los jurados salieron a perderse por recomendación, inclusive de la misma Fuerza Pública, porque venía, pues era un acto de violencia. La Fuerza Pública trató de salvaguardar el material electoral lo más que pudo, pero como consecuencia de eso, lo único que había para efectos de escrutinio de todo Guamal eran los dos mesas de votación en dos corregimientos aparcados de la cabecera municipal. Y como consecuencia de eso, la decisión fue, en efecto, la de repetir la votación en Guamal para Consejo. Digamos que esta es la primera parte de unas barberías que voy a seguir haciendo con usted. Pero tengo todo ese pelo, ¿tengo o qué? No, no, vamos a hacer... Me tocaría dejarme la barba. No hay problema. Tranquilo, que aquí, aquí, yo tengo, aquí tengo hasta, para esos magistrados que tienen las uñas muy largas, también se las corto. Sí, porque también hay de todo, hay de todo. Como en botica. Como en botica. Entonces, que yo no tenga... A usted no hay que preguntarle que si tiene las uñas largas porque usted es un hombre muy decente. Hay otros a quienes hay que cortárselas con... con guillotina. Pero con usted no. Con usted es muy bueno porque... Con usted yo voy sobre el seguro. Porque usted es un hombre que dice lo que piensa. No tiene... No tiene trastienda. Y de eso se trata, de darle clave al país y de traer la gente seria que uno sepa, aquí voy a traer gente decente. Por ejemplo, está haciendo turno para continuar con esta serie de barberías nuestro amigo el doctor Carlos Camargo acaba de llegar. Ah, ve, ve. Presidente del Consejo Electoral. Yo no sé, yo no sé, le va a preguntar cómo va a esa presidencia. Ese caballero es el que tiene usted que sentar aquí. Y usted también. Enfrente al Sagrado Corazón. Porque ustedes sí son francos, pero de verdad. Muy querido William. Son francos, pero de verdad. Muchas gracias, William. También pedió, porque se rió con los ojos. Doctor, qué honor tenerlo aquí, mi magistrado querido. Muchas gracias a usted, William, por la invitación. Y gracias por prestarle un servicio transparente, íntegro, a esta patria que tanto lo necesita. Muy amable. Gracias, William.